Una gran definición de Lionel Messi Golazo espectacular ¡Gol de Argentina! ¡Doblete de Messi, señoras y señores! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Lios goles de Argentina! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí en nuestro canal de YouTube Y les traemos las mejores reacciones de todo el mundo Reaccionando a ese doblete de Messi Tenemos a la prensa Y hay hinchas de todos los países ahí Elogian una vez más al más grande Al más grande porque vuelve a demostrar Que cuando ya está en su mejor nivel es imparable Y eso que se traje ya está volviendo Un doblete en eliminatorias contra la selección que le faltaba Que era Perú que no la había anotado en eliminatorias Pues ya está todo hecho Un nuevo récord a la lista de Messi Dejaremos también los videos originales aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan, se suscriban a los canales Acompañen, dejen su like, la buena onda, el respeto Felicidades Argentina, mucha fuerza también a Perú Que este era un partido bastante complicado Yo creo que la solución sería traer a Gareca Hacer algo así como para darle la vuelta Y revertirla, que aún hay tiempo Exactamente, ya saben Dejan su buen like, se suscriban al canal Y vamos directamente con todas las reacciones Vamos a ver que dicen Vamos a ver Bessi ¡Qué categoría! No es de este planeta muchachos, no es de este planeta Crack World Mexicano Mexicano Viene Nico, viene Nico, viene Nico, viene Nico, viene Nico, viene Nico La deja para Messi ¡Gol! 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 Y ojo que México empató con Alemania, ¿no? Dos a dos Golazo amigos de Lionel Messi Golazo, golazo Espectacular, que le sigan haciendo Brujería, que le sigan pegando En cualquier cosa amigos, los chamanes de Perú Porque con la pierna izquierda Nunca van a poder Golazo de Lionel Messi Para poner el primero en un partido Que estaba más que complicado amigos Un partido que estaba complicadísimo, pierde la pelota Pablo Guerrero, a veces te da unas buenas A veces te da esto, la regala Regala la pelota, sigue la jugada Le inicia Lionel Messi, lo dejan con Nico González Centro del tan criticado Futbolista de la Florentina, y listo Llega Lionel Messi de primera intención, sin dejarla Caer al ángulo superior izquierdo De Gallese, para adentro amigos El primer gol que Messi le hace de manera Oficial a Perú en eliminatorias Sudamericanas, ahí lo tenemos ¿Qué le faltaba? ¡Vamos! Ya lo vacunó allá en la MLS a Gallese Y ahora también ya en las eliminatorias Yo creo que en Argentina Nadie merece ser criticado Este es un equipo Es un equipo Nadie tiene que ser criticado Todo se complementa ahí Vamos con reacciones brasileñas Brasil que viene perdiendo 2 a 0 contra Uruguay Y Brasil que está Está décimo Brasil ¿Qué le faltaba? ¡Agentina! Messi La misa de número 10 Estaba ligadinho La típica jogada que Messi gosta La bola criada Pela izquierda Aquela jogada pela izquierda Y você que se linka con a gente Veio Argentina Desceu un arrobado de bola No erro de base De Paulo Guerreiro O propio Messi Começó a jogar No meio campo Tocó no meio Batiu Fernández Soltó a bola na izquierda Aquela bola Voltando Da izquierda pra direita Lembra de Barcelona Y Real Madrid Foi muito parecida Bola voltando pro Messi De perna izquierda Botando no fundo das redes 1 a 0 Argentina Está na frente La típica jugada Que a Messi le gusta Y obviamente Iban a recordar El gol Esa jugada De Barça Contra Madrid Messi tiene De ese estilo de goles No solo contra el Real Madrid Contra un montón de equipos Ese tiro es característico de él Hasta en la MLS Se repitió varias veces Y hace gol también En todos lados Tenemos ese mismo gol Hasta dijeron Que él mismo inició la jugada Partió de él Y la terminó Y es Messi Elogiando a Messi Como todo el mundo No sé Colombiana Y en Argentina Messi Que gulazo Dios mío Parece que es Messi Parece que es Messi ¿Quién más? Mamita Messi Otro Mira Te lo presento Messi El mejor del mundo El mejor El mejor de la historia Gol de Leo Messi Señoras y señores La pierde Paolo Guerrero Se viene la contra De Argentina Y golazo de Messi Se viene otro balón de oro También Otro balón de oro Yo creo Octavo ya Yo no entiendo Yo pensé Siento que Pensó que había parado El partido Sí, el partido Por una falta Mamita Primero Nico González Lo vio muy bien A Messi Todos sabemos Que Messi siempre Llega allá Que golazo Que golazo Y Messi siempre Llega allá Y Messi siempre Lo pegó bien Golazo de Messi Messi no cree En un fonito Messi y yo nos entendemos O sea que Si él tiene que ganar Él sabe que Messi y yo nos entendemos Tribuna rola Un canal Increíble Suscríbanse Porque también Cabe resaltar Que estuvo Siete horas En directo Viendo todos los partidos Y la verdad es que Hay que valorar Ese tipo de trabajo Me parece algo De locos Y para cuando quieras Acompañar los partidos Junto a una narración Es uno de los canales Recomendados Y ve todos los partidos La pasas bien Te ríes Sabe Conocimiento también De fútbol Entonces genial Y no solo al canal De Tribuna rola Sino todos los que dejaremos En la descripción De este De este video Para que ustedes vayan Se suscriban Y acompañen Y vamos Sigamos Sigamos Fuerza Fuerza Mejor ropa deportiva Del vero Brasil Gol del crack No No es Facu No es Facu De los 10 Vicentes No por si acaso De la India Hasta la India Mejorال No Mejor 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 No Mejor Mejor Ne Por 兒 Te which 攻 La primera oportunidad Como se hace respetar en todos lados Tremendo lo de Messi Tremendo Ahora el segundo gol En el área A ver, va a enganchar al medio Espera Julián, pelota para Messi Gol de Argentina Señoras y señores En 41 minutos del partido Apretó el acelerador Argentina Y llega el segundo para el equipo Arbiceleste, doblete de Messi En el Estadio Nacional Lo celebran los verdaderos argentinos Gana Argentina Dos acción Bueno Bueno Bueno, buen gol de Messi también Pero si te das cuenta Todos los goles Bueno, por lo menos los dos goles Que nos han metido el día de hoy El pase hacia atrás Y el disparo en primera de Messi Totalmente solo O sea, nadie lo marca Messi Nadie, absolutamente nadie lo marca Ahora ¿Cómo? No hay Oxal Bien ahí Es que ¿Cómo lo marca? Con González Que sale muy bien ¿No? A buscar la pelota por izquierda Y el pase hacia atrás para Julián Y si te das cuenta Si te das cuenta Messi Solo Llega solo Nadie lo estorba Nadie se le pega a Messi Por favor Messi Messi Tiene una habilidad Que es de detectar rápidamente En los primeros minutos del partido A quienes han mandado para marcarlo Y a partir de ahí Busca los espacios Y se recuesta por el lado necesario Para desmarcarse Y tener justamente Estas ocasiones de gol Liberándose de sus marcadores ¿No? Mecio Es mecio muchachos La definición en pocas ¿No? Ese rostro de la felicidad Y el otro pues de la infelicidad Del día de hoy ¿No? Para mí está jugando mejor que Argentina Antes del gol ¿Eh? Ojo pelota filtrada para Nico González Viene pelota Viene pelota Viene pelota Viene Nico Viene Nico Para Julián Para Messi Gol Gol Vamos Gol 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 Está habilitado, vamos a ver, vamos a ver. Y podía ser hacktrick. Messi volvió, sí. Vamos a ver si está habilitado o no. Para mí creo que está habilitado. Y podía ser hacktrick, muchachos. Estuvo a esto, ¿no? Estuvo a nada. Y parecía que en el posible hacktrick tiene un imán Messi, ¿no? Sí. El balón fue a donde él y Messi... Es una locura, ¿no? Julián Álvarez deja Messi. Adivina de quién. Messi de nuevo. Messi de nuevo. Una bella jugada de Argentina en aquella misma jugadinha. Comienza todo por la izquierda. Y, en la línea de fondo, la bola es rodada para atrás. Para el horizonte, limpio para Messi. Só escolheu el canto y lo hizo de él. Mais una jugada trabajada por la izquierda. Y recibió por allí Fernández. Él rodó la bola para atrás. Álvarez podía bater y dejó para Messi. Álvarez podía pegarla, pero le dejó a Messi también, ¿eh? No, es que todos también, eso es lo lindo también de esa selección. No juegan también para Messi, para que él esté feliz, para que él esté contento. Y Messi... Juega para ellos. Les corresponde de la mejor manera, ¿no? Bueno, dijeron otra bella jugada de Argentina. Polizquierda. Más o menos parecida a lo del primer gol. Messi sólo tuvo que escoger a ver a cuál ángulo le pegó. Ahora escogió el otro y... Es Messi. No falla. Otro gol más, ¿no? No te perdono. En mitad de tiempo... Uy, no sé si está habilitado, pero viene Nico. ¡Messi! Pensé que estaba adelantado Nico. ¡Doblete de Messi, señoras y señores! Es gol de Argentina. No te la puedo creer, pero no te la puedo creer. Argentina, ¿qué hace? Llega y es gol. Llega y es gol. Llega y es gol. Gol, gol. Todo el tiempo. Todo el tiempo gol de Argentina, parceros. Qué bien Julián Álvarez ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo la dejó pasar Julián? Los genios. Tienes que cerrar el estadio. Parecía adelantado, ¿cierto? Pero vamos a verlo. Si acabó esto, se viene goleada, podremos tener goleada. Dejen de votar, dejen de votar, que llevo un gol. ¡Ay, está habilitado! Está habilitado. Para mí está habilitadísimo. ¡Habilitadísimo! Y segundo gol de Argentina. Para liquidar. Y podría haber sido... De caráctería de que... Yo me quedo con esa espinita de tres goles de Messi. Para caer del partido, pero luego ahí está. Porque se escapa Nicolás González. Cuidado, pasas atrás para Julián. Julián le queda. Messi, Messi le pega. No lo sé. 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 Y otra vez recibe solo. Dios mío, Leona Messi. No le puede dar esta libertad al competidor argentino. Te va a matar en el área. Doblete de Messi por el lamento 42 minutos Ya gana Argentina Aquí en el Nacional Frente a nuestra blanque Sí, los argentinos Frente a Messi, Messi, Messi Doblete De Messi Como ves, esto es muy libre, ¿no? De apreciar No se puede creer La libertad Con la que recibe la libertad de Messi A ver, a verla, a verla Aquí Sí, está totalmente habilitado Pero es que también fue por el hecho de que La verdad, como Sale el pase de atrás Y hacia adelante, sí Lo dejaron solo a Messi Porque todos creían que iba A definir Julián Y obviamente Julián También hace una genialidad Y lo deja a Messi solito, ¿eh? Lo hace de nuevo, dice Marca de nuevo El mejor jugador del mundo De siempre El Balón de Oro El Balón de Oro también dijo, ¿no? El Balón de Oro Hay algo que hay que tener en claro, ¿no? Pueden pasar los momentos Puedes tener jugadores como Haaland Mbappé Ahora A Bellingham Algunos de ellos Pero no llegan a lo que ha marcado Messi Cristiano, ¿no? Lo ves a Cristiano allá también Siendo el máximo goleador del año Con su edad Todo eso Por otro lado tienes A Messi que la sigue rompiendo Que está próximo a ganar otro Balón de Oro Campeón del mundo Cristiano es el mayor goleador De este año Tiene 40 goles Con su edad, ¿no? Ambos son A los dos A los dos Ninguno como los dos No hay como los dos Imposible No hay No hay muchachos Y nos va a quedar la pica Cuando se retiran los dos Nos va a quedar ese vacío del fútbol Espero tenerlos otro buen tiempo Sí, ojalá Y a Messi No a Messi Que sigue marcando época Y ya quiero verlo Levantar otro Balón de Oro Es así Tal cual Y a ver Ahora tenemos a Álvaro Morales Álvaro Morales Que es como bastante pendiente Estuvo pendiente de su selección Con México, Alemania y todo eso Y también Con respecto a sus tweets Ahora sí Messi pudo anotarle un portero De la MLS Como Pedro Galiese Con eso empezó Con eso empezó Próximo Bueno, después habló De la selección de México Y ahora sí dice Era roja para Messi Proteccionismo Después dijo Una vez más se confirma La Comebol Es la zona más fácil De clasificar No tiene nada que ver Muchachos La CONCACAF Con la Comebol No tiene nada que ver Messi terminó el partido Con más de 45 minutos Sin meter gol Contra Perú Y bueno Ahí Ahí termina la historia De Álvaro Morales De nuevo Dedicándole varios tweets A Messi Yo creo que es un personaje Que lo hace para generar Alguna cosa Pero tranquilos No se lo tomen a mal No lo lleven a más Ríanse nomás Ríanse de los tweets Y no pasa nada No pasa nada Muchachos Les recomiendo eso A los que quieran escuchar bien Y a los que no Pues ya Y si ya se pueden entrar Al Twitter De Álvaro Morales Y dejar su cariño En los comentarios Pero bueno Ya saben Si es que les gustó el video Recuerden dejar su buen like Aquí abajo Se suscriben al canal Que es lo más importante Y comenten Lo que ustedes quieran Aquí abajo En los comentarios Grande Messi Grande la selección de Argentina Que una vez vuelve a demostrar Que es la mejor Es la mejor selección Eso Y Perú A buscar a Gareca Pero ya Ahorita Pero ya Ahorita Hay que buscar a Gareca Y Argentina El mejor del mundo Y un parado Y un parado Y un parado Y un parado Así que